Jesús lo favorezca, mi Diosito mi lindo, Jesús lo favorezca, Jesús lo favorezca, mi Dios de la gloria. Las fuertes lluvias caídas en las últimas horas han provocado derrumbes en el Cerro Rama del municipio El Rama de la Costa Caribe Nicaragüense. Este fue registrado la mañana de este lunes. La población caribeña está consternada ante este hecho ocurrido. ¡Venganse! ¡No se estén asomando muy cerca de allí! ¡Venganse, venganse para acá! ¡Apártense, apártense, hombre! ¡Apártense, mujer animal! ¡Apartate, animal de allí! ¡Apartate! Jesús lo favorezca, mi Diosito mi lindo, Jesús lo favorezca, Jesús lo favorezca, mi Dios de la gloria. ¡Apártense, apártense, Señor de Israel! ¡Yay, que yo les dije todavía! Yo les dije, yo les dije que, ¡ajá! ¡Apártense todavía, apártense! ¡Apártense! ¡Apártense, que vienen de nuevo! ¡Apártense! Autoridades municipales se hicieron presente al lugar de los hechos para monitorear la situación y brindar recomendaciones a las familias de los alrededores de la zona. Asimismo, llaman a la población a que no estén cerca del lugar y prevenir, ya que es muy peligroso. Informes preliminares aseguran que, hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales. Según pobladores, cada vez que llueve ocurren pequeños y grandes derrumbes en ese cerro y los habitantes se autoevacúan en sitios seguros mientras pasa la emergencia y luego regresan a sus casas. Luisa Centeno, Noticias 12.